A ver, tú para ti, ¿quién es la persona menos genio más...? Cuando propusisteis hacer esto, yo me lo pensé, ¿no? Y dije, a ver, idiota, idiota, a mí no me parece que nadie sea idiota más que Donald Trump y algún otro. Pero yo pensé, dije, bueno, ¿quién elijo? Y casualidad el otro día hicimos un acting y perdí por culpa de Chenoa, dije, Chenoa que me caía mal ya en operación. ¿Chenoa? Sí, escucha. ¿Cómo? A ver, ¿por qué Chenoa? Primero le voy a explicar por qué y luego voy a argumentar. Porque además, Chenoa está enzapeando. Enzapeando nos ven. Es más, nos copian. Tienen una sección que hace Leo Hartle y se llama, pero ¿qué me estás contando? Nos han copiado, nos ven. Entonces, bueno, ya que nos ve, que sea productivo, porque a mí, como buena terapeuta, me gusta que lo que hago, ya que voy a hacer una crítica que sea constructiva. Chenoa, cuando fuiste a operación triunfo eras la mayor. Enamorarte de... Espera, mi cara. Enamorarte de David Bisbal, pues, ¿qué quieres? Canta bien, es un chico noble, pero yo creo que la actividad cerebral en lo que más empeña en sus células es en tener los ritos. De puestos así. Que te haga, que te deje como te dejo. Todo eso no indica que seas nivelista y tú vas de listilla. Porque escribir un libro en el que dices defectos perfectos, o sea, también tus defectos son perfectos. Oye, pues... Hombre, no. Eh, espera, espera. Llegar a la tele, ir a un programa, estar en el programa de que tu cara me suena. Y tener que soltar todo el rato tecnicismo. Yo creo que eres una tiga que tonta no eres. Pero vamos a ver una cosa. Tú puedes sacarte partido. Yo estoy aquí para hacer una crítica constructiva. Si nos veis enzapeando, yo creo que le puedes sacar partido. No hace falta... Para ser sexy no hay que ir a un programa y no llevar bragas. Y decir, buah, soy guay. No, hay que serlo. Hay que tener un espíritu. Yo puedo ayudarte. Es una pena que no tenga consulta en Madrid, pero si quieres venir a San Sebastián, yo te echo una mano que todavía tienes posibilidad. Elisa Palenzuela, vaya repasito que lo has hecho a la pobre Cheno.